Hola chicos, espero que estén súper bien, pues vamos a ver aquí cómo hacer esta receta de un pastel de tres leches, espero que les guste mucho. Primero que nada vamos a empezar separando nuestros huevos, van a ser cinco huevos, separamos nuestros huevos, lo que viene siendo la yema, la ponemos en un lado y de este lado vamos a poner cinco claras y vamos a levantar estas cinco claras hasta que empiecen a esponjar. Y en este punto que la clara casi casi que se empieza a levantar, en este punto es donde vamos a poner nuestro azúcar y van a ser 150 gramos de azúcar refinada, de esta blanca que ven por acá y vamos a poner la mitad en esta parte de las claras. Vamos a poner la mitad que serían 75 gramos o aproximadamente un cuarto de taza y vamos a ponerlas a batir. Y ya quedó nuestro merengue, vean, quedó súper bonito, súper firme, así es como te debe de quedar. Y ya una vez que lo tienes así, lo voy a vaciar en otro bowl. Chéquense porque quedó bien firme, bien bonito, en este punto es donde debe de quedar, para que quede bien resistente. Y como tip, si es una zona donde hace mucho calor, como en donde yo vivo, en Torreón, pues estas claras nos vamos a llevar al refrigerador, así que al refri a reposar. El siguiente paso es que vamos a poner nuestras cinco yemas, así que cinco yemas y sí, en el mismo bowl que usamos, no pasa nada. Otra mitad de nuestra azúcar, 75 gramos de azúcar refinada y batimos hasta que llegue el punto de blanqueado, o sea que pierda color la yema. Y ahora sí, ya está listo nuestro punto de blanqueado, chéquense, ya perdió punto de color la yema y estamos listos para mezclar con nuestras claras. Y sacamos del refri nuestras claras, vean, siguen estando súper firmes a muy buen punto y las vamos a mezclar de forma envolvente. Vamos a dejar caer nuestras claras y vamos a hacerlo de forma envolvente. Vamos a hacer este movimiento para que se integren, lo hacemos alrededor y por el centro. Vean, vamos a seguir haciendo este movimiento envolvente, es muy importante que tengan paciencia y se vayan poco a poco. Y vean qué bonito se ve, bien esponjadito, parece una nube. Y chéquense porque debe de quedar el airecito de nuestra clara y no hay que intentarlo deshacer, ¿sale? O sea, con que sí quede esponjadita para nuestro siguiente punto. Y ya llegó el punto perfecto de nuestras yemas con nuestras claras y el azúcar. Y ahora sí, llegó el punto para nuestra harina. Vamos a necesitar 160 gramos de harina de trigo, harina así normal, con una cucharadita de mis polvos mágicos de rexal. Acuérdense que la cucharadita es la de 5 mililitros y mezclamos. Y ahora sí, teniendo la combinación de nuestras claras y nuestras yemas, vamos a tener un servidor porque vamos a dejar caer la harina en forma de lluvia. Vamos a dejarla caer, que llueva, que llueva. De cual manera lo vamos a hacer de forma envolvente. Entonces vamos a hacer este movimiento un poquito para que la harina se vaya integrando. Y lo hacemos así. Y seguimos dejando caer nuestra harina en forma de lluvia hasta que se logre integrar completamente toda nuestra harina en la mezcla. Quedó nuestra mezcla y ya sin necesidad de quitarle más aire, ahora sí nos lo vamos a llevar a hornear. Y voy a necesitar un molde de 20 centímetros, ya le puse desmoldante, lo pueden engrasar, ya saben, ligeramente. O le pueden poner inclusive un papelito al fondo. Entonces, tengo mi molde de 20 centímetros ya engrasado y vamos a vaciar la mezcla. Y ya que vaciamos, ahora sí estamos listos para hornear. Vamos a hornear a 160 grados por unos 25, 30 minutos. Así que, llevémonos al horno. Y llegamos a la parte del jarabe. Este está muy fácil, vamos a poner una taza de agua. Por una taza de azúcar refinada, es un jarabe TPT. Mezclamos un poquito y vamos a dejar ahí a fuego medio, medio bajo hasta que se diluya nuestro azúcar. Y ya va a estar listo nuestro jarabe. Y aquí ya quedó diluida nuestra azúcar. Y en este punto apagamos y lo llevamos a enfriar un poquito. En este punto, cuando todavía está calientito, vamos a agregar una cucharada de café soluble. Lo mezclamos y lo diluimos. Y vamos a poner aproximadamente 30 mililitros o un poquito más si te gusta del licor de café. Lo agregamos. Lo voy a llevar a vaciar a otro recipiente para que enfríe más rápido. Y por último vamos a poner una taza de leche entera o leche evaporada. Mezclamos y ya está listo nuestro jarabe y vamos a llevar a reservarlo. Vamos a la parte del betún, pero antes vamos a hacer como la esencia de café. Y para esto está bien fácil. Vamos a necesitar dos cucharadas de agua, que vamos a poner aquí, por dos cucharadas de café soluble. Y así ya tenemos nuestra esencia de café muy intensificada para usar en tus betunes. Ya estamos listos para el betún. Para nuestro betún vamos a necesitar 200 gramos de queso crema o una barrita. Un cuarto de taza de azúcar glas o 50 gramos. Y vamos a llevar a batir estos dos ingredientes. Paramos y raspamos porque es muy importante que se mezcle todo perfectamente. Ya está listo, súper acremado nuestro queso crema con el azúcar glas. Y vamos a retirarlo del bowl. El siguiente paso es que vamos a poner a batir dos tazas de chantilly. Así que dos tazas de crema para batir chantilly. Las ponemos aquí en el bowl. Y lo vamos a poner a batir hasta levantar. La dejé batir hasta que llegara a un punto firme porque la voy a mezclar. Y para todos los que se preguntan, Dani, ¿qué crema utilizas? Que queda tan esponjadita y tan firme. Trabajo la crema chantilly de sabor vainilla. En este caso que queda deliciosa y es de la línea de top cream de chantilly. Se la recomiendo 100 mil por ciento. Está perfecta para trabajarla. Y con nuestra crema ya bien firme, ahora sí vamos a poner nuestra mezcla de queso crema con azúcar glas. Me encanta este betún, de verdad que les va a encantar. Y lo vamos a mezclar igual de forma envolvente con nuestra crema. Así la hacemos por todo, toda nuestra crema. Y por último, después de hacer brazo pastelero, vamos a agregar nuestra esencia de café. Que ya vieron que está súper facilita y en este punto ya debe estar bien fría. Agregamos nuestra esencia de café y mezclamos de forma envolvente también con todo nuestro betúncito. Y mezclamos y mezclamos hasta que se vea bien cafecita, así bonito como capuchino, la crema deliciosa. Vean, está cansado, pero sí hay que darle nada, no se cree, está rápida. Y ve qué cremosito queda este betún. Y lo mejor es que queda súper resistente para las altas temperaturas. Así que si lo haces, me platicas para ver qué tal. Y saludos azucarados a todos. Y ya quedó súper cremosito, me encanta porque queda perfectamente resistente. Y yo ya lo puse también una manga 848 de Ateco para hacer los chopitos. Voy a usar la que me encanta que es la 789, también para alisar. Y una para hacer el borde que puede ser la 2A1A. Así que vamos a decorar nuestro pastel. Oigan, y ya pasó el tiempo. Hay que hacerlo con cuidado. Lo vamos a sacar del horno. Acuérdense que cuando yo lo sienta que la pancita ya no baja o checamos con palillo, está perfecto. El siguiente paso es, vamos a partir nuestro bizcocho por la mitad. Primero acuérdense, por la orilla. Y luego vamos a profundizar el corte con nuestro cuchillo. Si adentramos el cuchillo, profundizamos, giramos. Y este movimiento tiene que ser de cierra, de arriba para abajo. Y así ya tenemos dividida nuestra esponja. Y en una base giratoria, que ya sabemos que esto es primordial. Que por cierto, próximamente van a salir nuevamente las brillosas de Anya Orsan. Comenta aquí abajo si ya la quieres tener, por favor. Vamos a poner nuestra basecita, que me encantan. Estas son de mi newsletter, que me fascinan. Y vamos a poner nuestra mitad de bizcocho. El que es la base, es la que vamos a poner aquí. Y muy importante, vamos a poner un borde por alrededor de todo nuestro pastelito, nuestro bizcocho. Y antes de que se me olvide, es muy importante para saber cuánta leche humedecer nuestro pastel. Vamos a pesarlo. Y va a pesar 247, que serían como 250 gramos. Y son los 250 mililitros que le vamos a poner a nuestra base. O sea, una taza de jarabe tres leches. Y terminamos de humedecer con la taza, que fue lo que pesó el pastel, en nuestro bizcocho. Para que quede bien mojadito. Pero la realidad es que donde yo vivo les encanta súper mojado. Entonces, a veces le agrego un 30% más de humedad para que quede bien humedito y bien fresquecito cuando esté frío. Entonces, depende tú cómo lo quieras humedecer. Y ahora sí vamos a pasar a rellenar todo lo que va a ser nuestro bizcocho con la misma crema. Hacemos un zig zag para unificar nuestro rolecito. Y alisamos. Y aquí no vamos a desperdiciar nada. O sea, sin desperdiciar ni una pancita ni nada. Vamos a poner volteado nuestro panecito con la pancita volteada así hacia abajo. Y aquí. Y presionamos. Y con la misma duya dosa vamos a rellenar este bordecito. Que se quede todo, todo, todo. Y de igual manera vamos a poner nuestro anillo en la parte de arriba. Realizamos esta parte a que quede así bien presionado. Y ahora sí estamos listos para humedecer la siguiente capa. Y pesó un poquito más, como 270 gramos. O sea, que vamos a poner 270 mililitros. Y nuevamente terminamos de poner el betún en la parte de arriba. Y lo mismo voy a poner en la parte lateral. Generalmente esto lo hago con mi duya 7, 8, 9, pero ahorita estoy aprovechando esta misma duya. Y primero que nada vamos a alisar la parte así de arriba. Que esto siempre es lo primero que hago con ayuda de mi base giratoria. Y alisamos la parte lateral. A ver, sin todo el pastel. Y con ayuda de mi texturizador de decorando pasteles, voy a texturizar la parte lateral. Vamos a hacerlo. Y vamos a alisar la parte de arriba. Así nos vamos. Tip pastelero para quitar lo poroso de tus pasteles. Primero que nada, súper limpiamos la espátula. Uy, que quede bien limpiecita. Segundo, como es un pastel a base de crema, que también puede ser con buttercream, vamos a poner agua y fría tiene que estar. Y después vamos a pasar nuestra espátula por encima de nuestro pastel, así delicadamente. Limpiamos la espátula y repetimos el paso. Y si notas que es necesario, puedes poner más agua. Un pastel que tiene color, te recomiendo que el agua se le agregues a tu miserable, o perdón, a tu espátula alisadora. Y te vas así con tu pastel hasta quitar los poros de tu pastel. Así que ya tienes un tip pastelero más para alisar tus pasteles. Otro tip pastelero para limpiar tu base. Cuando tengas residuos como esto, con ayuda de un trapito de estos ligeros de algodón y tu espátula, vas a forrarlo así. Después vas a hidratar con mi atomizador mágico. Vas a posicionarlo y vas a hacer presión con tu dedito y vas a empezar a limpiar tu excedente de crema. Y ve que rápido se quita. Y así siempre tendrás tus bases limpias y presentables para cuando vendas tus pasteles. Con ayuda de mi duya 848, vamos a hacer chopitos en mi pastel. Entonces voy a presionar y me voy a ir así. Empezamos del centro y giramos hacia la izquierda y así tenemos nuestros chopitos. Voy a poner un poco de granillo de chocolate y si te estás preguntando el cómo le hice esta técnica de poner en las paredes, ve corriendo a mi TikTok o a mi reel de Anior San o a mi TikTok de Decorando Pasteles para que veas este tip pastelero, para que nunca desperdices nada, nada. Con un poquito de cocoa vamos a espolvorear todo alrededor para que sea muy cafetaloso. Y así ya quedó nuestro pastel. ¿Cómo lo ven? Se ve bien antojable, ya lo quiero partir. Pero antes que nada vamos a lo que truje chencha, el dinerito. Vamos con chencha para ver cuánto es el costo de este pastel. Vamos a hacerlo. Pues de acuerdo a chenchita, nuestra super calculadora, nos está diciendo que el bizcocho salió en promedio en 28.50. ¿30? No, vamos a pasarnos de ahí, ¿sale? Y el jarabe nos salió en 29 pesitos mexicanos. Y lo que es el betún, que fue nuestra parte más cara, chicos, nos salió en 91.50. Lo que nos da un total de 149 pesos este delicioso pastel de café. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Aquí chencha nos dice, ¿sabes qué, Ani? Hay que bajarle un poco ese costo. Y la manera en que le podemos bajar es quitando el licor de café, ya que ese puede ser opcional. Y de 149 le vamos a quitar 19 pesos de licor del café, que nos salió a 130 pesos. ¿Cómo lo ves? 130 pesitos por 3 que multiplicamos, nos sale un total de darlo en 390. ¿Cómo ves? ¿Sí lo harías en 390 o más caro? ¿Sabes? Yo digo, chencha, que no, lo vamos a dar en 450. Sería mi precio recomendable. Tomen en cuenta que yo compré todo el menudeo, pero si tú empiezas a consumir a mayoreo, eso te va a ayudar indudablemente a bajarle el costo. Así que tómalo muy, muy en cuenta. Además, pues yo le quise meter calidad y pues todo es como elevado por los productos que yo utilicé. Así que ya estamos listos. Gracias, chenchita, pero vamos a preguntar. Vamos a partir nuestro pastel, que ya queremos partir. Y vean la rebanada deliciosa y perfecta que salió. Vamos a ponerla aquí en nuestro pastel, en nuestro platito. Y ya lo iba a probar, pero chicos, antes que nada les quiero agradecer. Gracias a los que vieron el video que les gustó. Por favor, si pueden, darme un like o comenten aquí abajo y suscribirse, que nos ayudan muchísimo para seguir subiendo videos cada semana. Y pues sin más por el momento, vamos a probar, vamos a probar esta deliciosura de pastel de café, que si son tan fans como yo del cafecito, se los súper, súper recomiendo. Está perfecto húmedo. Está delicioso. Les va a encantar. Y recuerden, si lo hacen, etiquetarme en todas sus redes sociales. Bueno, ahora sí, para seguir comiendo delicioso, a todos les mando muchos, muchos saludos azucarados y nos vemos en el próximo video. Bye.